En las películas de Jurassic Park, científicos han tronado dinosaurios para que sean atracciones en un parque turístico. Pero en la vida real, ¿qué tan posible es esto? ¿Podremos ver dinosaurios vivientes algún día? Sí, más o menos. Hola, mi nombre es Sebastián y esto es La Ciencia de la Ficción, un programa donde hablaremos acerca de la ciencia real detrás de nuestras películas favoritas. ¿Qué tecnologías futuristas son posibles? ¿Cuáles son solo un invento? ¿Y cuáles ya existen o se están creando en este momento? Y aprovechando que la última de Jurassic World está en el cine, hablaremos de esta saga tan icónica. En la película nos explican que obtienen dinosaurios a través de la clonación. En toda clonación se necesita ADN. Tú sabes, es estructura molecular que está en cada célula y contiene las instrucciones del ser vivo al que pertenece. La idea de utilizar la clonación con los dinosaurios es que con un pequeño pedazo de dinosaurio que contenga ADN podemos reconstruir un ejemplar completo. ¡Hola! El problema es que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Todas sus células y su ADN se descompusieron por completo y los restos que tenemos hoy en día son prácticamente piedras. En las películas de Jurassic Park se nos explica que algunos mosquitos que justo habían extraído sangre de dinosaurio para alimentarse se quedaron atrapados en resina de árbol. Con el tiempo, la resina se convirtió en una piedra llamada ámbar. En la actualidad los científicos encuentran estas piedras y extraen la sangre de dinosaurio que todavía contiene su ADN. Entonces, ¿cómo nos va con esto en la vida real? El ámbar sí preserva los insectos muertos por millones de años porque los mantiene secos y lejos de bacterias. Incluso sí hemos encontrado ámbar con insectos dentro, con sangre de dinosaurio dentro. El problema es que el ADN empieza a deshacerse desde que la célula muere y el ámbar no puede realmente evitar su descomposición. Así que la explicación que nos da la película no es posible. Pero, no todo está perdido. Todavía podemos tener animales parecidos a dinosaurios si tomamos uno de sus descendientes y los modificamos genéticamente. Y el descendiente elegido es el pollo. Sí, el pollo. Verás, las aves que existen hoy en día son descendientes de los dinosaurios perópodos. Un grupo que incluía al tiranosaurio Rex y los velociraptors. Las aves modernas y los perópodos comparten muchas características, como tres dedos grandes en las patas, huesos huecos y plumas. Pero, ¿y los de la peli? Aunque ya se sospechaba, las primeras evidencias concretas de que los dinosaurios tenían plumas se descubrieron en China en 1996. La primera película se estrenó en 1993, por eso es que no salen plumas. Para las siguientes entregas de la saga, los cineastas decidieron continuar con los diseños originales para conservar la continuidad. Hoy sabemos que el velociraptor se veía más así que así. Ahora tiene más sentido todo esto del pollo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hacemos entonces? Con algo llamado activación de atavismos. Gracias a la teoría de la evolución sabemos que somos diferentes a nuestros antepasados. Pero los genes de los animales actuales todavía poseen información de cómo solían ser sus ancestros. En muy raras ocasiones, y por accidente, ocurre que estas características ancestrales reaparecen. Por ejemplo, pasa que serpientes nacen con pequeñas piernas, que sus antepasados tuvieron. En el caso de humanos, a veces nacemos con colas. La idea es hacer que estos atavismos ocurran a propósito en el pollo. Los científicos quieren activar los genes que expresan las características ancestrales, mientras que el pollo es un embrión. Específicamente, quieren que la punta del ala se separe en tres dedos. Transformar el pico en un hocico, darle dientes y hacer que la pequeña cola de plumas se transforme en una cola larga con cártebras. ¿Y quién quiere hacer esto? Los científicos Jack Horner y Hans Larsson están trabajando hoy en día para conseguir lo que ellos llaman un pollosaurio. Y calculan que para mediados de la siguiente década ya habrán ejemplares vivos. Otros científicos que no buscan crear el pollosaurio también han logrado avances. Matthew Harris ya logró obtener dientes y científicos de Yale y Harvard consiguieron modificar el pico. Jack Horner cree que ya vamos a la mitad de camino de tener un pollosaurio entre nosotros. Ahora, tener un pollo que exprese características de dinosaurio puede que no suene tan asombroso como los dinosaurios asesinos de Jurassic Park. Pero tener este animal podría ayudar a enseñarles a los niños de evolución. Y todo el proceso de crearlo podría enseñarles a los científicos cómo tratar enfermedades congénitas en humanos. Y eso para mí sí suena bien chévere. Bueno, eso fue todo por este video. Pero tendremos una segunda parte donde hablaremos de cómo podríamos clonar otros animales extintos, como el mamut. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Así nos podrías ayudar a crecer como canal. Y algún día cuando el pollosaurio ya exista, podríamos ir y grabarles un video para ustedes. No se olviden de vivir sabiamente. Chao. Chao.